Bueno niños, hoy es un día muy especial. Vamos a inaugurar nuestro nuevo restaurante de comida rápida. ¿Tendremos que ir muy guapos? Por supuesto, somos la familia Forever y los Forever que nos están viendo nos tendrán que decir el color del cambio de look. ¿Cambiaremos nuevamente de look? A mí me gusta el rojo, el azul o mejor el verde. Samuel, tenemos que esperar a que los Forever nos manden por los mensajes. ¿Qué color quieren para nuestro cambio? De acuerdo, entonces me iré a la clase de arte y esperaré allí el resultado. Bien, yo empezaré a hacer los preparativos para la fiesta. Yo me voy al restaurante a terminar los últimos retoques. Hugo, ¿y nosotros qué hacemos? Yo voy a ir poniéndome el pelo del color que más me gusta. Bueno, pues nosotros te seguimos. ¿Y qué colores? A mí me gusta el amarillo. ¿Tenemos tinte amarillo? Se lo pediremos a la abutonina. ¿Y si los Forever nos dicen otro color? No, seguro que nos dicen el amarillo. Eso espero. Si no, vamos a desentonar. Buenos días, profesor. Hoy voy a pintar un cuadro que inspire el verano. Muy bien, Alma. Hoy llegaste muy inspiradora. Pues adelante. Todos los colores son tuyos. No sé por dónde empezar. Quizás por el rojo. ¡Guau! Este color rojo mola. ¿A vosotros os gusta, amigos? Vale. A algunos sí y a otros no. Seguiré pintando mi paisaje. El color rojo es el color de las amapolas. ¡Guachi! El amarillo es el color del amanecer. No está nada mal. ¿Qué? ¿Que el amarillo mejor para el siguiente look? ¡Vamos, Frevers! Tengo que elegir un color para que esta noche vayamos toda la familia a inaugurar el restaurante de Papi Pecoso y todos con el mismo cambio de look. ¡Ey! Ya voy recibiendo mensajes. Y parece que muchos son del mismo color. ¡Vamos allá! ¡Agarro mi pincel! ¡Bien! ¡Sí! Este color me chifla. Muy bien, Frevers. Creo que a muchos nos gusta el mismo color. Decidme qué hay morado en el verano. ¡Caramba, Alma! ¿Otro cambio de look? ¡Se te ve genial! Creo que es un color muy acertado. Ahora tengo que ir a casa a que mi familia cambie su color. ¡Hoy tenemos día de inauguración! ¿Estáis listos, Megis? Yo no sé cómo me va a quedar el color amarillo. Pues como a todos, pareceremos un sol. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Huala! ¡Qué fuerte! ¡Parecemos girasoles! ¡Qué flipe! Ya veréis cuando nos vea, mami. ¡Va a luciflipar! No sé si me gusta. Este color no me queda bien a la cara. No sé cuándo los niños me van a decir qué color tenemos que llevar. Yo tengo que ir a la peluquería y buscar un vestido y creo que voy muy ajustada de tiempo. ¡Mami, mami! ¡Ya tenemos el cambio de look! ¿De amarillo? ¿Seguro que los Forevers han dicho amarillo? Bueno, eso lo decidimos nosotros. Aún no sabemos qué color querrán los Forevers. Creo que nos hemos adelantado. A mí el amarillo no me gusta mucho. ¿No creéis que deberíamos de esperar a Alma? Ella sabrá qué color decidieron los Forevers. No, mami. Tú ves a ponerte de amarillo. Así iremos todos iguales. Está bien, voy a la peluquería. Tengo el tiempo justo. Pero Doña Luna, ¿otro cambio de look? Así es. Es que hoy tenemos la inauguración del restaurante de comida rápida de mi marido. Oh, sí, estoy invitado. Pues entonces tendré que dejarla bellísima. Vamos a ver, quiero que me ponga el pelo de color amarillo. ¿De color amarillo? Es el color que eligieron mis hijos. Pues nada, a mandar, que para eso estamos. Oh, pues tampoco estoy tan mal. Me gusta el color amarillo. Espero que Alma también lo lleve amarillo, si no esto va a ser un caos. Bueno, no creo que eso pase. Guau, Alma, me encanta ese color. Seguro que los Forevers lo eligieron. Que sí, papi, que hay más morados que cualquier otro color. Pues nada, tendré que cambiar mi color zanahoria por el de la berenjena. Muy bien, papi, así me gusta, que hagamos equipo. Te acompañaré al peluquero. Hola, Maite, ¿dónde está tu marido? Pues se fue a comprar una corbata para la inauguración de esta noche. Oh, muy bien, pero se puede ir en plan informal. Sí, pero él es de corbatas. ¿Qué necesitas que te haga? ¿Corte? ¿Alisado? Quiere el mismo color que llevo yo de pelo. Oh, Alma, es cierto, no me había fijado. Lo llevas color berenjena, qué graciosa. Pero tú, Recoso, ¿lo quieres del mismo color? Así es, hoy mi familia quiere un cambio de look. Y los Forevers también. Bueno, es que son de la familia. Pues adelante, le pondré color berenjena. Toma tomate. ¡Qué pasada, papi! ¿Se te ve tan diferente? Espero que siga siendo el mismo. El mismo, eres el mismo. Pero claro, el cambio ha sido brutal. Papi, a mí me gustas. Estás genial. Ahora tenemos que ir a casa para que todos cambien su look al morado. Pues sí que me veo gracioso. Vamos, Forevers, puntúad mi nuevo look. Ah, estáis invitados a la inauguración del restaurante de comida rápida. Vamos, papi, no te enrolles. Hay que apresurarse en ir a casa para que todos vayamos de morado. Bueno, chicos, pues nosotros ya estamos listos. Espero que Pecoso y Alma también vengan para irnos a la inauguración. Cuando nos vean, se van a quedar muertos. Pero ¿cómo que muertos? Eso no sería bueno. Es un decir. Muertos de sorprendidos. Hugo, a veces dices unas cosas muy raras. No, 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 no. No puede ser. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Te lo dije, Hugo. Nos estábamos adelantando. ¿No era el malva el color a elegir? No sé dónde estuvo la confusión. Pues está claro que ha habido una confusión. Es que yo pensé que, bueno, el amarillo no está tan mal. No, de eso nada. Los Forevers quieren malva. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? Somos más los amarillos que los malvas. ¡Girasoles contra berenjenas! Pues a mí no me hace ninguna gracia. Ni a mí tampoco. No tenemos tiempo de cambiar. ¿Y los Forevers qué dicen? ¡Malva! ¡Dicen malva! ¡O morillo! ¡Dicen o morillo! Está bien. Vosotros ir en malva y nosotros en amarillo. Ese no era el plan. El plan es ir todos del mismo color. No tenemos más tiempo de volver a cambiar. ¿Cómo que no? Llamadnos al peluquero y que os haga a vosotros el malva aquí mismo. No, a vosotros el amarillo. Hugo, ¿por qué siempre la estás liando? Voy a llamar al peluquero y elegiremos el malva. Los Forevers votaron malva y tendrán malva. Ya estoy aquí. Lo siento. Ya me dijo mi mujer que unos vais de malva y otros de amarillo. Fue un error nuestro. No, que va. Fuimos nosotros los que te liamos. Pero te iba a llamar ahora mismo. Queremos ir todos de malva. Ah, pero si sois más amarillos. ¿No sería mejor cambiar a los malvas? No, señor. Tenemos que ir de malva porque la familia Forevers votó por el malva. Está bien. Pues pongámonos manos a la obra. Todos los amarillos a un lado y los malvas a otro. Sí, ahora sí. Forevers, este es vuestro cambio de look. Pues creo que este color me gusta mucho más. A mí también, mami. Somos berenjenas. Elegisteis bien, Forevers. A mí me gustaba más ser un girasol. La próxima a comentar antes. Si no, a menudo lío que se ha formado. Me quedo con el malva. Forevers, puntuar nuestro cambio de look. Bueno, familia Forevers. Creo que nuestro cambio de look os gustará. Venga a esos likes. Y espero que tengamos muchas visitas. Larga vida a los videojuegos. Chao, bacalao. Somos berenjenas. Boto, boto.